Y esto se va para usted, el famoso galeano y todos los infamosos del barrio A veces pienso en cuando estábamos juntos, cuando decías infeliz hasta morir Pensé que realmente era para mí, algo sentía solo estando así, en el amor y ese dolor que aún recuerdo Hoy ya será de un cierto tipo de tristeza, y en ese mapa hasta el final, siempre al final Cogemos cuenta que no podía ser, y una no se la podíamos mantener, aunque era rico hasta veniste terminando Hay mejor que terminar así, así no como si no hubiéramos tenido nada No necesito otro amor, trataste como extraño y eso me dolió Más bajo no podías caer, cambias tu número y mandas amigos por tus cosas No deberías sufrir así, eres solo alguien que te ha conocido Eres solo alguien que te ha conocido Eres solo alguien que te ha conocido Gózala, Gózala, Salva Salazar, parte de Alistín Caliano, el quinto aniversario Y esa guitarrita Estás escuchando algo Israel, tu aviso, el sonido alquimia, el quinto aniversario A veces pienso en las veces que me destrozaste Me dijiste que el problema le causaba yo Y yo no quiero vivir así, esperando que vas a decir Y dijiste que todo acabó, no puedo atrapar a ti, mejor no me conoció Tenía algo que terminar así, así no como si hubiéramos tenido nada No necesito otro amor, trataste como extraño y eso me dolió Más bajo no podías caer, cambias tu número y mandas amigos por tus cosas No deberías sufrir así, eres solo alguien que te ha conocido Eres solo alguien que te ha conocido Eres solo alguien que te ha conocido Que lo bailen, la familia castellanos y los invasores de New York No le quiero ver el amor No le quiero ver el amor No le quiero ver el amor ¡Gracias por ver!